Dios te bendiga hermanos y amigos en general en este momento llegará una voz de advertencia para un mundo necesitado bajo el tema la segunda venida de Cristo este mensaje llegará en diferentes lugares y parte de Guatemala aún fuera de Guatemala y para todo el mundo entero la escatología bíblica es un estudio y nos enseña de los acontecimientos futuro lo que está para suceder la segunda venida de Cristo igual el regreso de Cristo este es uno de los temas centrales de la palabra de Dios es el acontecimiento más importante de todos los tiempos el regreso de Cristo Jesús a esta tierra es un evento más espectacular jamás visto desde la fundación del mundo la palabra de Dios indica que Jesús volverá Cristo aparecerá por segunda vez Jesús mismo lo dijo con su propia palabra que él regresaría nosotros tenemos la completa seguridad que él vendrá por segunda vez hebreos capítulo 9 versículo 28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan entonces entendemos que él aparecerá por segunda vez antes que acontece su venida tiene que pasar un tiempo que es la gran tribulación lo que registra la escritura la gran tribulación es un periodo aproximadamente siete años entonces de los últimos tiempos de la gran tribulación sucederá este evento la segunda venida de Cristo quiere decir al final de siete años de la gran tribulación de la gran tribulación entonces sucederá la segunda venida de Cristo Jesús continuamente diciendo su palabra San Mateo capítulo 24 versículo 29 dice e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como vida este sucede en el último día de la gran tribulación en la batalla de armagedón versículo 30 dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria debes saber la venida de cristo cristo aparecerá en el final del día de gran tribulación también en apocalipsis 16 versículo 18 dice entonces hubo relámpago voces y trueno y gran templor de la tierra un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra este sucede donde peleará cristo con el anticristo el final de la gran tribulación el diablo y sus demonios serán amarrado para dar el fin del pecado también el fin de la humanidad en la tierra la tierra quedará completamente destruido entonces en este momento todo verán en el cielo un señal lo cual indica que yo el hijo del hombre vengo de nuevo dijo cristo y cuando me vea venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria todos los países del mundo temblarán de miedo al ver jesucristo bajando bajando del cielo y sus pies tocará el monte los olivos sacarías capítulo 14 versículo 4 dice se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente hacia el occidente haciendo un valle muy grande vendrá jehová mi dios con todo lo santo los cristianos esperan la venida de cristo porque hoy estamos en los últimos tiempos hermanos debes entender y comprender cristo murió al tercer día resucitó y 40 días después de su resurrección jesús y sus apóstoles estaba reunido en el monte de los olivos había llegado el momento de ir en el cielo dejar la tierra había terminado la obra que se le había encomendado y él tenía que regresar con su padre allá en el cielo dio instrucciones a sus apóstoles mientras los apóstoles miraban hacia él en el cielo dos ángeles se aparecieron junto a ellos le dijeron hechos capítulo 1 versículo 10 y estando ellos con los ojos puesto en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca los cuales también les dijeron varones galileo porque estáis mirando al cielo es del mismo jesús que se ha ido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces los ángeles prometieron que jesucristo regresará por segunda vuelta también jesús prometió anteriormente a sus discípulos que él regresaría otra vez aquí en la tierra san juan capítulo 14 versículo 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo yo lo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y así me fuere os preparar el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis dice el señor el señor jesucristo mismo lo dijo con su palabra él nunca va a mentir la segunda venida de cristo debemos entender bien cómo fue la ascensión de jesucristo al cielo cuando lo vieron subir al cielo él subió con todo el poder de su divinidad glorioso ascendiendo al cielo también anuncio hecho por jesucristo mismo es claro al responder al caifás en el momento de su injusticia juicio mateo capítulo 26 versículo 64 verán al hijo del hombre sentado a la derecha del dios padre poderoso y viniendo sobre las nubes es claro que el señor jesús vendrá a la misma manera que se fue de una manera visible literal corporal personal san mateo capítulo 24 versículo 30 dice verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria él vendrá literalmente en las nubes como ser personal con cuerpo de carne y hueso la venida de jesucristo será visible o personal como después de haber resucitado convió con los discípulos después de su resurrección estuvo comiendo lucas capítulo 24 versículo 42 dice entonces le dieron un parte de un pez asado y panal de miel él lo tomó y comió delante de ellos entonces la venida de cristo es igual personal literalmente entonces surge una pregunta si cristo será visible en su segunda venida para todas las personas o solo para un grupito selecto la biblia responde apocalipsis capítulo 1 versículo 7 y aquí que viene con las nubes todo ojo le verán se refieren que todas las personas verán con sus ojos mateo capítulo 24 versículo 27 porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre dijo cristo cuanto yo el hijo del hombre vengo no me esconderé todo me verán pues mi venida como un relámpago que ilumina todo el cielo todos los hombres y mujeres también los niños verán a jesús cuanto él venga en su segunda venida será un aparición en personal visible descendiendo bajando del cielo para poner el fin a este mundo de maldad y dar pago a cada uno según sea su obra la segunda venida de cristo vendrá acompañado con los ángeles y cristianos que fueron raptados en el arrebatamiento de la iglesia mateo capítulo 25 versículo 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria él mismo advirtió cuando yo regrese vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono él viene con los santos o cristianos y ángeles para eliminar la maldad y rescatar y salvar aquellos cristianos que sufrieron fieles con dios durante la gran tribulación ahora veamos qué pasa con los impío impío son aquellos personas estuvieron en el evangelio fueron rebelde y no creyeron a dios y se arrepintieron de sus pecados y no fueron justificados por la sangre de cristo qué pasa se quedarán en la condenación eterna que es el infierno isaías capítulo 11 versículo 4 sino que juzgará con juicio a los pobres y herirá la tierra con la vara de su boca con el espíritu de su labio matará al impío las personas malas serán destruido por la presencia de jesús en el momento de su segunda venida la tierra será sacudida por un fuerte terremoto como nunca lo ha habido jeremías capítulo 4 versículo 23 miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía los cielos y no había en ellos luz miré a los montes templaban y aquí templaban todos los collados fueron destruidos y miré y no había hombre y todas las aves del cielo se había ido miré y aquí que el campo fértil era un desierto porque así digo jehová toda la tierra será destruida isaías capítulo 24 versículo 1 y aquí que jehová vaciará la tierra la tierra será enteramente vaciada y completamente porque jehová ha pronunciado esta palabra este versículo sucederá cuando llega el fin de la gran tribulación él nos advierte que él vendrá cuando llega la hora y nadie sabe no se engañe si alguien dice está aquí o está allá es mentira humana diabólica sabiendo que la pereza es algo muy humano y decimos que voy a hacer por este gran evento lucas capítulo 21 versículo 34 mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de lotería en brieguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra de la pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrá y estar en pie delante del hijo del hombre cuando venga jesús por segunda vez experimentaremos completamente la realidad de nuestro salvación la segunda venida de cristo será presenciada por todos los santos ángeles con todos los cristianos que fueron raptados somos nosotros quiere decir aquí